Hola María, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ya rumbo a Ushuaia, María. Ay, sí, feliz de la vida. Me hacía mucha ilusión y mucha esperanza, la verdad. Y qué buena persona, ¿no?, que apareció en el camino, Marcelito, y su gente, ¿no? Marcelo es mi hermano. Mi hermano de toda la vida, mi odontólogo y amigo de toda la vida. Ojalá me hubiera hecho este trabajo con él. No viajé a Ushuaia pensando que no me iba a pasar esto. Sí, sí, sí. Pero si no lo hubiera hecho con él directamente. Pero bueno, él no es un mago, no hace magia. No crean que yo viajo y ya está todo solucionado, no. Tienen que empezar a trabajar. Yo ya vengo previamente con la boca que me empezó Lucas Sánchez García, su socio. Y ya empecé a tener la boca más o menos preparada para que cuando me agarre Marcelo ya el trabajo esté avanzado. Pero tienen que probar materiales en mi boca. O sea, vamos a ver qué pasa. Claro, vimos una publicación que pusiste a hacer, ¿no?, que te encontró una infección justo que te hacía doler. Sí, estoy con antibiótico. Me sacaron un implante y vieron que me sacó el implante y vio que había infección porque me dolía mucho de este lado. Volví a poner y ahora estoy con antibiótico. ¿Es un viaje relámpago? ¿Vas a un par de días descansar a hacerte el tratamiento? No, la cosa era que Marcelo no quería venir acá a hacerme el tratamiento porque yo acá estoy muy estresada, lo que provoca la ciudad. Y para este tipo de cosas tenés que estar tranquila. Entonces me propuso irme para allá. Voy a estar cuatro días en su casa, en familia, con la Petisa, su mujer que la conozco, con Rogelio, con Pato, los hijos. Y me van a mimar y voy a estar cuatro días con ellos. Y conociendo un lugar espectacular como Ushuaia. Ya lo conozco, yo estuve en el fin del mundo. Y después me voy a Los Cauquenes, que me esperan con spa, con masaje. Que tengas buen viaje y bueno, a la vuelta a la obra, ¿no? Seguimos con la obra. Seguimos con Eva y Victoria, por supuesto. Bueno, buen viaje. Y la causa, ¿cómo está? La otra persona nunca más apareció, ¿no? El otro antólogo, ¿no? El señor... El señor que no lo podés nombrar, dijiste, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, por ahí, el señor X. No apareció más, ¿no? Ni señor. Manuel. Manuel, ¿no apareció más? No, no apareció más. Bueno, que salga todo bien y buen viaje. Gracias, gracias a la gente por tanto amor. Gracias. Dale. Bueno, ahí la tenemos a María. Gracias, María. Buen viaje. Una foto tuya en el Teatro de San Martín de los Andes. ¿En San Martín de los Andes? Viste a una obra de teatro y estaba haciendo un curso de fotografía. Ajá. Me tocaba la parte teatral y viniste. Fui y me saqué fotos.